Hola chavalotes y bienvenidos a un nuevo episodio de Elden Ring Bueno, como ya sabéis conseguimos la llave para entrar aquí en la academia esta y tal igual Pero a mi, como ya habéis visto en episodios anteriores, me gusta antes de meterme en el lío verdadero y seguir la historia Y además que esto debe ser difícil, me imagino Me gusta investigar primero toda la zona alrededor para ir subiendo de nivel poco a poco, etc, etc, etc Bueno, aquí en estas ruinas conseguimos la llave para poder entrar a la academia que estaban protegidas por un dragón Y el dragón intentamos matarnoslo, pero nos mató Pero he decidido que este vídeo voy a intentar cargármelo de una puñetera vez, a ver si puedo matarlo Usando evidentemente una técnica completamente diferente a la que usé la otra vez La otra vez lo que hacía era ponerme, básicamente, bajarme del caballo Y hoy lo voy a intentar, y me, bueno, y me mataba con, rápidamente con, ¿cómo se llama? Lo diré Con Joder, no me salió la palabra Bueno, con el fuego ese del dragón que tiene, ¿vale? Entonces Ahora lo que voy a intentar es matarlo a caballo A ver si así podemos hacer algo Para poder esquivar, sobre todo, para tener velocidad Y poder esquivar sus ataques de aliento Que son los que me fastidiaban la otra vez ¿Dónde está? Vale, ahora va a echar fuego Pensaba yo que iba a echar fuego Pero ya he visto que no De momento ya le hemos quitado más vida Que las otras veces que me enfrenté a él A ver, va a poder aliento Bueno, lo hemos esquivado bien, bien, bien Está claro que es mejor a caballo A mí lo que me mataba la otra vez Realmente era el aliento Si consigo esquivar sus ataques de aliento Ahí me ha pillado Aunque lo tenemos a mitad, que no está mal Lo que no sé es dónde están mis cenizas Que las he invocado Y no sé dónde están Joder, mira, es que Es que el aliento macho me mata de una Pero le hemos quitado más de la mitad Me ha parecido No estoy seguro Pero creo que sí que hemos quitado más de la mitad Así que creo que esta estrategia Puede ser la buena Vamos a intentarlo de nuevo A ver, mis runas Vamos a por ellas primero A por las runas Vamos a invocar a las cenizas No pegamos esto Que nos protege un poco Y a por él Y a ver si mis cenizas hacen algo Porque yo no he visto que hagan nada A las cenizas, macho Menudo trompazo Aquí me ha matado el caballo además Encima Directamente Bueno, mis cenizas están haciendo algo Parece que están luchando Que antes ni eso A lo mejor es que se las ha cargado muy rápido Antes, sin el mentero No sé Buah, mi Dios Vale La segunda no me se equivoco Joder Será otra vez Para volar Es duro este dragón Uy, va Uf Joder Pero baja al suelo, hombre Si no No te puedo matar Bueno, mis cenizas ahora sí que han muerto Y vamos peor que antes De hecho Vamos a intentar esquivarlos Vale Bien Los disparos estos Bien, perfecto Bien Perfecto Y va Aún así Vale Corre, corre Corre, corre, corre Uf Muy mal Ay, otra vez A volar Corre Huye, huye Huye, huye ¿Dónde está? No lo veo Allí Vale Por lo menos no nos hemos tragado el desecho Es que ya te digo ¿Dónde está? Ha desaparecido Ah, está Que se ha vuelto a su casita No, pero si he saltado Cabrón Pues ya no tengo el caballo Así que Este dragón es complicado Sobre todo Sobre todo Ya te digo El fuego Su aliento Y todas estas mierdas Joder Chunguísimo Pero antes hemos estado cerca Bueno, cerca Creo que le hemos quitado más de la mitad Si no me equivoco Por cierto Esto que cae Que me da Me da algo Nada Bueno Nada que yo sepa Vamos Mis ruedas están aquí Esto es lo primero A recuperarlas ¿Se han hecho cuántas tengo? 4.000 Bueno, no está mal Pero bueno Porque no le da No, no está mal No, no está mal No, no está mal Ahora le hemos quitado un montonazo Seguro Está muy bien Vamos, dale Vamos, por lo menos está Corre, corre Corre, corre Uy ¿Dónde está? ¿Se ha cargado a todas mis cenizas de golpe? No, todavía hay alguna Aunque pocas Los disparos estos son peligrosos Los cabrón No, otra vez a volar Vale Vamos Vamos cenizas Atacarle El caballo está a mitad de vida El caballo está a mitad de vida Bien Es que bien A ver A volar otra vez Corre, corre Vale, bien Otra vez a volar Corre, corre, corre Que no nos pille Vale Nos ha pillado Nos va a disparar la mierda esta Hay que correr en lateral Le queda poquito Queda poquito, vamos A volar Cuidado con el fuego Vale Lo hemos esquivado No está Le queda muy poquito Venga Podemos conseguirlo A ver si a la tercera Habrá vencido Corre, corre Lo has esquivado muy bien Venga, dale Oh yeah Uff A la tercera Ha ido la vencida Bueno, a la tercera Que lo hemos intentado seriamente Nos mató un par de veces más En el video anterior Hay un poder draconiano Ah, sí Bueno Nos mató un par de veces En el video anterior Pero no lo intentamos seriamente Esta vez lo hemos intentado seriamente Y a la tercera lo hemos conseguido Así que muy bien Por cierto ¿Cuántas runas nos ha dado? No tengo ni idea Tenía 4.000 Oye, pues 16.000 runas Bueno, no está mal Eso sí, acordaos Perdón Acordaos de que tengo el talimán De que te da un 20% más de runas Así que bueno Pues nada Este es el episodio de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis Dale like, compartid Suscribiros Tal cual Todas estas cosas Que me ayudan mucho Y son gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal!